El aguacate es un alimento que pertenece al grupo de las frutas frescas. Tienen un alto contenido en grasas monoinsaturadas y son considerados como uno de los alimentos más saludables del planeta, ya que contienen más de 25 nutrientes esenciales. Hoy los vamos a hacer rellenos, empleando los siguientes ingredientes. 3 aguacates, 300 gramos de langostinos, 8 barritas de surimi, 1 huevo, ketchup, aceite de oliva suave, vinagre y sal. Comenzamos cociendo los langostinos, para lo cual ponemos una olla con agua en el fuego. Añadimos sal y esperamos a que comience a hervir. Ya está hirviendo el agua, echamos los langostinos y esperamos a que estos suban a la superficie. Eso nos indicará que ya están bien cocidos. Ya han subido los langostinos a la superficie, apartamos la olla y la pasamos rápidamente por agua fría para cortar la cocción. Añadimos un poco de sal, lo removemos. Los pelamos y ponemos en un plato. A continuación, preparamos la salsa rosa, para lo cual primero hacemos la mayonesa. Partimos el huevo y lo echamos en el vaso de la batidora. Añadimos una pizca de sal y un chorreón de vinagre. Con la batidora lo batimos. Y vamos añadiendo aceite poco a poco hasta que alcance la espesura y textura adecuada. Añadimos ketchup a la mayonesa. Con la batidora lo mezclamos. La ponemos en un bol. Partimos los aguacates por la mitad longitudinalmente. Quitamos el hueso. Con la ayuda de una cuchara sacamos la carne. Con un cuchillo la troceamos. Y lo ponemos en un bol. Troceamos las barritas de surimi y añadimos al bol. Agregamos al bol dos cucharadas de salsa rosa. Y lo mezclamos todo muy bien. Rellenamos la cáscara de los aguacates con el preparado. Ponemos unos langostinos por encima. Echamos salsa rosa por encima de los langostinos. Y aquí tenemos ya terminados y listos para comer estos espléndidos aguacates rellenos. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!